Luces, pantalla verde, pizarra transparente, equipo de filmación y centro de capacitación para la enseñanza virtual son algunos de los equipos de última generación que permitirá a los docentes de la Universidad Tecnológica mejorar el contenido educativo en las aulas virtuales. Comprometidos, la confianza es el regalo más grande que le dan a uno, nosotros queremos seguir aprendiendo, queremos seguir desarrollándonos. Con esto la Universidad Tecnológica da un paso más en su proceso de calidad y de desarrollo tecnológico, digamos en beneficio de la educación superior. Con las salas de grabación y de diseño y producción multimedia, se fortalecerá la educación virtual que desde hace más de una década ha implementado la Universidad Tecnológica, herramientas que permitirá además el acceso a la educación durante la pandemia de COVID-19. Por darle a los profesores la formación, la capacitación, pero darles también las instancias y los laboratorios en las que ellos deban preparar sus clases. Totalizando la educación virtual, que se vuelve una opción de educación superior para la población. El equipo forma parte del proyecto para la construcción de capacidad en el aprendizaje electrónico que realiza con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, y la Universidad Cibernética de Seúl. Esto implica que vamos a continuar con el proceso de capacitación, desarrollo de habilidades, de competencias, lo cual nos va a permitir a la Universidad Tecnológica continuar en el liderazgo. Desde 2008, la Universidad Tecnológica está acreditada para impartir clases en modalidad virtual, brindando capacitación docente y equipo especializado para una educación de calidad. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.